Así es María de Jesús, Julio, muy buenos días. Nosotros nos hemos trasladado hasta el distrito de San Luis, donde se vienen dictando clases de natación a diferentes niños desde los 5 años de edad para adelante. Pero esas son unas clases muy especiales y les vamos a contar por qué. Y es que está dedicado a los pequeños e incluso mayores de edad también, que tienen distintas habilidades especiales, tanto físicas como motoras e intelectuales. Estamos con el alcalde de este distrito, Ricardo Castro. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a TV Perú. Tú coméntenos acerca de estos talleres, cuán importantes para estos chicos. Buenos días, bueno, estamos en el programa Yo También Puedo de Vacaciones Útiles de San Luis, en el cual estamos enseñando a los jóvenes con habilidades especiales de UMAPET. En este caso, un taller de natación, donde están ellos aprendiendo a nadar desde muy tierna edad, a cargo de profesores especializados, donde luego de aprender a nadar, ya siguen la especialización a aquellos que son jóvenes con habilidades especiales y ya tienen una gran experiencia. También se complementa con los talleres de danza o de deportes, que complementan a la municipalidad a lo largo de todo el verano. Y es durante todo este verano y completamente grande. Exactamente, todo el verano y terminado el verano seguimos con los deportes, ya no con la piscina, pero con otros deportes en todo el distrito. Muy bien, muchísimas gracias, Abigail, por hacerse presente esta mañana, pero también vamos a conversar con el instructor, el señor José de León. Como está, muy buenos días. Coméntanos acerca de estos talleres y cuán importantes son para desarrollar todas las habilidades que tengan estos muchachos. Lo más que nada saben que estos chiquitos tienen su nivel de habilidad muy expresiva y más lo utilizamos para que usen su mejor nivel de vida. Ese es para que sus muchachos tienen su mejor nivel de vida. Estos chiquitos, aunque tienen que ser grandes, a través del juego trabajamos y son grandes imitadores. Empezamos, por ejemplo, hay niños de nivel bajo, nivel alto. Hay chicos muy pequeños, hay de 5 a más. Hasta los 40 años. Más, tengo un chiquito que es Miguel Asensio que tiene 48 años. Incluso usted me decía cuán importantes son este tipo de talleres porque estos jovencitos son próximos atletas, futuros de nuestro país que nos puedan representar tanto a nivel nacional como internacional. ¿Por qué no? Claro, claro. Inclusive acá tenemos un ejemplo a Javier Aguilar que nos ha representado lo que es selección de Lima para sacar la selección a México. Es lo que es disciplina deportiva de atletismo. Muy bien, muchísimas gracias. Muy agradecido, señorita, gracias. Vamos a conversar con Javier. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a TV Perú. Tú nos comentabas, tú tienes una discapacidad muy leve, ¿no? Pero tú te has, desde muy pequeño, instruido en este deporte. Claro, como... ...y como ahora, en natación. Lo que a mí me ha sorprendido bastante es que los chicos de diferentes discapacidades tienen ese gran don de aprender, de echarle muchas ganas y yo aprendí de ellos, de ellos de mí y muchas cosas maravillosas que me da esa fortaleza, enseñarles también a ellos. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, a que siga practicando a estos chicos y a que vengan muchos más, porque estas son clases gratuitas que se le dan a estos pequeños en este distrito y además pueden venir niños de otros lugares también. Estos son los talleres que se han aperturado durante este verano. Son completamente gratis y como podemos ver en la parte posterior también son distintos talleres, no solamente de natación, sino también hay incluso de baile para estos muchachos que tienen diferentes capacidades, diferentes habilidades especiales. Y bueno, aplaudimos en todo caso esta iniciativa. Es la información que nosotros haremos. Adelante, estudios. Bien, muchísimas gracias, Alicet, por esta información. Usted, televidente, ya lo sabe y tiene muchas alternativas en realidad para que en esta temporada de verano podamos llevar a nuestros niños a que puedan seguir desarrollando su motricidad, sus habilidades y además pasarlas bien, porque qué rico además estar metiendo en una piscina con tus hijos pasándola súper. Haciendo el deporte más completo, cardiovascular, entre otras cosas. Así que felicitaciones. Gracias, Alicet.